Más información www.mesmerism.com Acá está Pantita. ¡Tira el ramo para acá, Caro! ¡No es que se casa! ¡Para acá, Caro! ¡Ale, Largo! ¡Para acá, Caro! ¡Para acá, Caro! ¡Para acá, Caro! ¡Para acá, Caro! ¡La luz! ¿Ahí? ¿Caro? Sí, la luz es por ahí. Se va, se va, se va el auto. Ahí se va el auto. No hay alguien parado por ahí. Toda la presión. ¡Pisalo, pisalo! ¡Pisalo! ¡Pisalo! ¡Para acá, Caro! Más allá de la familia ensamblada y hermosa que están haciendo. Veremos qué pasa. Podría ser. ¿Algo que no se haya visto? ¿Algo que no se haya visto que a vos te haya gustado? No, yo creo que la segunda, lo más linda y emocionante... Los chicos. Los nenes estaban emocionados. Los nenes. Los chicos también, ¿no? Los chicos como... Son genial. Los chicos muy felices. Muy felices de esta decisión que tomamos. ¿Se van a poner en pedo? ¡Ah, bueno! No creo. ¿No? ¿Qué los espera en el viaje? Sí. Descansar, porque no paramos hasta hacer nada con lo de la organización. Vamos a trabajar. Coma rico. Coma rico dormir. Por supuesto, con tu comida. Felicidades a los dos, chicos. Muchas gracias. ¡Gracias!